Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía completa deluxe, pero antes de seguir, deciros que hago codes privados, doy clases de LOL, para que haya gente que esté pie en un elo, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame y su macrogame. También comentaros que hago directos casi a diario con sorteos, ¿vale? Para todos los servidores, en YouTube, en TikTok y en Twitch. Así que nada, si queréis suscribirme para cualquier cosilla, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, mi Discord, tenéis todo. Así que nada chicos, sin más dilación, vamos con la guía. Vale, vamos con la pasiva deluxe, ¿vale? Después de lanzar una habilidad, tu siguiente ataque básico estará potenciado. Yo tiro la E, queda iluminado, le das un básico y el básico está potenciado. Lo mismo con la Q y demás habilidades. Tened en cuenta que, por ejemplo, si están iluminados y tiras la R, la pasiva explota instantáneamente, ¿vale? Y se vuelve a aplicar la pasiva. Tenedlo muy en cuenta. Por otra parte estaría la Q, que inmovilizas a dos objetivos, ¿vale? Si yo doy, por ejemplo, al primero, también inmovilizo al segundo, ¿vale? Siempre y cuando estén en un rango. Es más, en fase de línea, lo que se suele hacer, imaginaos que esto es un minion, el enemigo no se lo suele esperar muchas veces. Tú le tiras la Q al enemigo y estuneas al campeón que está detrás, ¿vale? Por otra parte estaría la W, que te da un escudidito tanto a ti como a tus aliados por donde pase la varita, tanto al ir como al volver. O sea, tiras la esta, das un escudo y al volver, vuelves a dar otro escudo. Entonces, muchas veces te tienes que mover porque la varita vuelve hacia donde tú estés. Si yo tiro esto aquí y me voy para acá, ¿ves? La vuelta no le ha dado. Por otra parte estaría la E, ¿vale? Que tiene bastante rango, como veis. Tú lo tiras y si le vuelves a dar, la detonas. Y lo que os comenté, se aplica la pasiva y demás. Lo que hace la E en sí al activarla de nuevo es hacer daño. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tiras la E, tiene 5 segundos de espera, puedes no darle. Y lo que hace esto es que ralentiza al enemigo. Entonces, puedes aprovechar ese CC, ¿vale? Antes de que se salgan del propio círculo, puedes aprovechar ese CC para, pues yo que sé, no fallar la Q o darle algún básico y tal. Y ya cuando se estén yendo, tirar de nuevo la E. O sea, la E es lo que más vais a usar para pokear en línea. Y por otra parte ya estaría la R, ¿vale? Que tiene todo este alcance, ¿vale? Y tú lo lanzas y das a todos los enemigos. Tened en cuenta que la R da visión, como veis aquí. Tenéis visión. O aquí. Ahí vemos al enemigo. Y también da visión la propia E, ¿vale? Aquí nos vemos a Ney en yerbas, tiras la E. Ya ves a alguien. Este es el combo esencial para aumentar tu daño en fase de líneas, ¿vale? Aprovechando los básicos de la pasiva potenciados entre habilidades. Este otro combo es como el combo por excelencia de Lux para one-shotear a un enemigo de la manera más rápida. Este otro combo suele ser el típico para pokear en fase de línea, sobre todo en early game. En este combo al inmovilizar con la Q, ¿vale? Aguanta la detonación de la E para aprovechar al máximo todo el CC que te da la propia E. Que son 5 segundos lo que dura. Este otro combo es muy importante, ¿vale? Para ver cómo se cancela la R por parte del flash si necesitas bustear a un enemigo y a la par escapar también. Pero one-shotear. En este otro combo hay que tener muy en cuenta que el básico después de una Q sale de gratis casi. Tienes que aprovechar muy bien los timing de las habilidades para meter los básicos. Y este combo es para cancelar la animación de la Q de Lux junto con el flash para pillar desprevenido al enemigo 100%. No se lo suelen esperar. Y así es como se maximizan las habilidades de Lux, ¿vale? Se maximiza la E, de ahí la Q y por último la W. Y la R siempre que podéis a nivel 6, 11 y 16. Aún así el tema del nivel 1 y el 2 pues depende de, sobre todo, si vas a hacer invade. Si vas a hacer invade a lo mejor te renta subirte la Q al nivel 1. Si no, pues bueno, se suele aconsejar la E para pokear. En cuanto a los summoners, se suele jugar con flash y prender para sacar mucho más provecho del daño. Pero sí que es verdad que si el equipo enemigo tiene mucho AD asesino, esta noción suele venir muy bien también. También hay gente que juega con flash y curar si tu ADC no lleva el heal, por ejemplo. Si no lleva el curar, pues no es mala idea. O incluso si el equipo enemigo tiene mucho CC te puede llegar a pillar destello y purificación. Pero vamos, se suele jugar con flash y prender. O con esta noción. O con heal. Vale, y esta sería la runa más utilizada en meta actual con Lux, ¿vale? Se empezaría con brujería, cometa arcano, ¿vale? Tiras una habilidad, le da al enemigo, le cae un cometa en la cabeza, pa, toma hostia. Más daño. Anillo de flujo de mana, perfecto para regeneración de mana. Transcendencia, aceleración de habilidad. Cuanto antes tengas la R con Lux, súper worth it, ¿vale? Cuanto antes tengas la R mejor. Y esto pues te da aceleración de habilidad que tienes ante las habilidades. Ya está. De ahí quemadura, ¿vale? Cuando tiras una habilidad y das al enemigo, le quemas. Más daño aún, perfecto. Y luego la secundaria es dominación. Esta se juega siempre, ¿vale? O casi siempre, porque golpe bajo al dañar a un enemigo ralentizado con CC. Ya sea de tu Q o de tu E. Lea e infliges daño verdadero, que eso lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Entonces le hace más daño. Y cazador definitivo está 100% porque te da aceleración de definitivo. O sea, tienes antes la R. Perfecto. Va a guansotear. Y luego fuerza de la tabla, la chiquitita fuerza de la tabla, AP y AP. Y progresión de vida, porque en mid-led game vas a necesitar esa vida. Vale, vamos con la build principal de Lux Support, ¿vale? Aunque sí que es verdad que si vais con Lux Mid, por ejemplo, todos los objetos valen, exceptuando evidentemente el ítem de support, ¿vale? Pero bueno, yendo a support, se empieza con Mapamundi, Potis, Guard de Centinela Invisible, siempre para guardear. Y cuando te pillas lento el oráculo, cuando ya tienes la misión de los wards hecha, ¿vale? Cuando ya tienes la misión de... Cuando ya puedes poner wards con el ítem de support, ahí te pillas lento el oráculo. Y Centinela de Control, en todas las guías os pongo lo mismo, ¿vale? De igual que esa support ADC, de igual. Y intentar poner siempre, tener puesto un ping en el mapa, ¿vale? Porque os va a ayudar mucho. A ti y a tu equipo. Y se lo hacéis todos mejor. De ahí, ¿vale? Como objetos principales, en fase de líneas, cuando empieza, se suele pillar primero capítulo perdido, aceleración de habilidad, antes más mana, perfecto para Lux, y botitas. Y de ahí ya vamos con la build principal, que sería el ítem de support, el zack-zack, ¿vale? Infligir daño en una habilidad que usa una explosión que inflige más daño, lo cual es la hostia, ¿vale? Además a tan que le hace más daño. Bota del hechicero, penetración mágica, más daño. Luego, acompañante, eluden. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque haces más daño cuando, o sea, haces mucho daño a un conjunto de enemigos, ¿vale? Si están pegados, pero también haces mucho daño para bustear a uno solo. Entonces este ítem viene fenomenal con Lux, ¿vale? Ya porque puedes llegar a pokear con la A y tal, o porque pillas a un enemigo con la Q, por ejemplo, le tiras el combo entero y hasta luego. Así que, perfecta. Además, aceleración de habilidad. Cuanta más aceleración de habilidad, cuanto antes tengamos la R, mejor. Vale, ahora iríamos con descarga tormentosa, ¿vale? Infligir daño equivalente a un 35% de la vida máxima de un campeón en un tiempo corto. O sea, ser perfecto con Lux porque de una, ¡plah! Le revientas, ¿vale? Si tiras el combo entero. Aplica agua cero y otorga velocidad de movimiento, corre más rápido. Agua cero, tras unos segundos impacta al objetivo y le inflige daño mágico. Si el objetivo muere antes de recibir el propio impacto, ¿vale? Con Lux muchas veces vas a bustear. Pues entonces lo que pasa, si busteas antes de que se aplique el agua cero, o sea, el daño en sí. El proyectil explota al instante e inflige daño en área grande y otorga oro adicional. O sea, ganas más oro y haces daño en área. Entonces una teamfade está de putísima madre con Lux. Pero ya sabéis que es bustear. Matas a uno y le haces daños a los demás. Luego tendríamos Lumbría, ¿vale? Que contra tanques es perfecto. Y también otras Quisis por el tema de Flor de Ceniza, ¿vale? Porque inflige daño verdadero. Y además, el daño verdadero ya sabes que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y de ahí Morellonomicon, que esto más que nada aplica seridas graves y entonces el equipo enemigo se cura menos, ¿vale? Con cualquier cosa. Regeneración de vida, pasivas, curas, deck support, lo que sea. Te regenera menos. Y luego ya vamos con los objetos situacionales, ¿vale? Los secundarios. Que estaría el sello de la oscuridad, ¿vale? Que esto sí se suele pillar al principio de partida. Si crees que lo vas a hacer bien, si estás reventando, si no mueres. Entonces te acumulas mucho daño. Por otra parte, enfoque del horizonte. Que eso está muy bien para objetivos que tienen mucho rango. En este caso, Lux. De ahí iríamos con el Zonias, perfecto. Contra ADS. Y por sí, pues eso. Para que no te gusten. Si tienes muchos asesinos, por ejemplo, el equipo enemigo, Zonias de canteo. De ahí maldad, ¿vale? Que esto es muy importante porque cuanto antes tengas la R mejor y el desdén de una. Sombrero de rabadón, bueno. Más daño. Mucho más daño. AP. Este ítem está más orientado a ayudar a tus aliados, ¿vale? Sí que es verdad que te da, pues, hacer una habilidad, poder, tal. Pero está más orientada a, pues bueno, ayudar más a tus aliados. Con Lux support, a veces renta. El velo de Banshee es más que nada por si el equipo enemigo tiene muchos APs o muchos personajes de habilidad y tal. Pues bueno, te lo pidas y no, no. Y luego Báculo del vacío está orientada a contra campeones tanques. Pero bueno, está la build principal. Aunque sí que es verdad que hay ítem como este o este o este. Que me gustan bastante. Estos tres, por ejemplo. Dependiendo de la situación. Y por otro lado, os dejo los counters de Lux, ¿vale? Los azules serían campeones que son fuertes contra Lux. Y los rojos serían débiles contra Lux. Aún así, como siempre os digo, todo depende de lo bien que juegues con Lux, ¿vale? Y lo bien que juega el enemigo con el campeón que se ha elegido. Entonces, estos de los counters tampoco le hagáis mucho caso. Pero sí que es verdad que todos aquellos counters que sean muy de deletear o muy de te engancho como un Blitzcrank y te reviento. Pues entonces, todo lo que sea vender un poco a Lux o meterle mucho CC, le jode bastante. Porque como pillen a Lux, están muertos. Pero vamos, aún así, tampoco le hagáis mucho caso a estos de los counters, ¿vale? Y pues nada más, chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Espero que hayáis aprendido algo. Y como os dije al principio del vídeo, ya sabéis que hago coach privado. Doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macro game o su micro game. También comentaros que hago directos casi a diario con sorteos para todos los servidores. En YouTube, TikTok y Twitch, ¿vale? Así que nada, en la descripción tenéis todos mis enlaces, mis redes sociales, Whatsapp, Discord, susurrarme desde donde queráis. Y bueno, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.